Ey, DJ, tómala a disco, a disco, a disco Tomala a disco, 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 disco Toma a disco, toma a disco, toma a disco, toma a disco Chino y Nacho, Chino y Nacho, Chino y Nacho Manía ¡Túbalos hermanos! Nosotros somos el que hay que irte, no ¡Majito! ¡Sí! ¡Multi verdad! ¡Majito! Reconoce un hit cuando lo oye No digas que no te lo dijimos ¡Es una obra! ¡Tómala a disco, disco, disco! ¡Tómala a disco, 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 disco! ¡Toma a disco, chino y Nacho, chino y Nacho Manía! ¡Túbalos hermanos! Nosotros somos el Caribe, ¿viste loco? ¡Majito! ¡Chino y Nacho! Reconoce un hit cuando lo oyes No digas que no te lo dijimos Ahora es una obra te ¡Suscríbete al canal!